Estamos con G Fonseca G Fonseca, perfecto Cuéntanos acerca de la música que nos traes aquí a México Bueno, pues mi música es un género pop latino Producido por MPM Records Studio Y bueno, pues ahorita estoy haciendo el lanzamiento De mi más nuevo videoclip Que se llama Mala Ahí está en el canal de Youtube G Fonseca Oficial Para que todos lo disfruten Perfecto ¿Qué te gusta más de esta serie Vulnerable al Amor? Pues me gusta El tema que aborda Que es, digamos, una Pues una temática social Bastante frecuente Sin embargo le ponen mucho arte Le ponen mucho corazón Mucha Lo hacen más Todo artista Todo, sí, 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 claro Le ponen un toque artístico muy padre a todo Perfecto ¿Y tú eres Vulnerable al Amor? Claro que sí Todos Todos De eso se trata esto, ¿no? De que nos demos cuenta de que todos lo somos al final Perfecto Seguimos con Mala Graciasgate Gracias CC por Antarctica Films Argentina